Hasta nuestro presente sobreviven leyendas de grandes, maravillosas y avanzadas civilizaciones ya extintas que dominaron los mares y las tierras del pasado lejano. Algunas de estas míticas civilizaciones poderosas y ricas fueron la Atlántida, la tierra de Mu, la tierra de Jiva, etc. Las antiguas leyendas grecolatinas contadas por respetables historiadores clásicos nos mencionan sobre la mítica civilización de Hiperbórea, una cultura que habitó hacia el norte de Europa y que destacó por su cultura y sus misterios. Hola amigos, bienvenidos a la Casa Gnóstica, en busca de la verdad. Para este video documental les voy a hablar sobre Hiperbórea, esa extraña y misteriosa civilización de la cual nos hablaron los antiguos historiadores grecoromanos. Así que vamos a conocer como tal esa civilización del hielo, esa civilización que se desarrolló en el frío del norte de la tierra. No siento más, corre el video. Los antiguos mitos y leyendas grecoromanas informaron desde hace más de 2000 años sobre una civilización que habitó en un lugar donde reina el frío y el hielo. Esta antigua civilización fue conocida como Hiperbórea. El historiador siciliano llamado Diodoro Siculo, en el libro 3 de su biblioteca histórica, el cual compuso en el siglo I a.C., nos da una muy buena información con respecto de la legendaria Hiperbórea, la cual según él se ubicó en la isla del mar del norte de Europa. Algunos datos interesantes aportados por dicho historiador serían los siguientes. La isla es fértil y feraz y además de clima excepcionalmente suave, lo que produce dos cosechas al año. Cuentan que allí ha nacido Leto, por ello honran a Apolo más que al resto de las divinidades. Ellos son tratados como si fueran sacerdotes de Apolo a causa de su continua plegaria a este dios con cantos y magníficas honras. También existe en la isla un magnífico recinto sagrado de Apolo y un notable templo de forma esférica adornado con numerosas ofrendas votivas. Hay también una ciudad consagrada a este dios, siendo la mayoría de sus habitantes tañedores de Citara y tocándola continuamente en el templo, entonan himnos al dios, en los que glorifican sus hechos. Dicen también que la luna aparece desde esta isla a una distancia muy corta de la tierra y con ciertas prominencias de la tierra muy perceptibles. Se dice que el dios visitó la isla durante 19 años, tiempo en el que las constelaciones de los astros cumplen un ciclo completo y por ello el año decimonoveno es llamado por los griegos el año de Metón. Durante su aparición el dios toca la Citara y danza continuamente durante la noche desde el equinoccio primaveral hasta la salida de las pléyades, disfrutando de sus propios éxitos. Quienes reinan esta ciudad y son los encargados del recinto sagrado se llaman Boreadas por ser descendientes de Boreas y se suceden en los mandatos mediante la estirpe. El historiador griego Herodoto, el padre de la historia, en su obra conocida como Historia, la cual compuso en el siglo V a.C., alrededor del año 444 a.C., en su libro 4 sobre los hiperbóreos nos menciona. Pero quienes dan muchísima más información sobre ellos son los delios. Según ellos, ciertas ofrendas sagradas embaladas en paja de trigo llegan, procedentes de los hiperbóreos, hasta los escitas. Sin embargo, la primera vez los hiperbóreos enviaron, para llevar las ofrendas, a dos muchachas que, al decir los delios, se llamaban Hiperoca y Laodice. Y, para velar por su seguridad, los hiperbóreos enviaron con ellas una escolta de cinco de sus ciudadanos, esos que hoy en día reciben el nombre de Perfereos. Pero, como sus delegados no regresaban a su patria, los hiperbóreos, considerando una infamia que siempre les tocara quedarse sin recuperar a sus enviados, acabaron por llevar sus ofrendas, embaladas en paja de trigo, hasta sus fronteras y pidieron encarecidamente a sus vecinos que, desde sus dominios, las remitiesen a otro pueblo. Según la información aportada por estos historiadores, la tierra de los hiperbóreos, a la cual podemos llamar Hiperbórea, se ubicó al norte de Europa, en el punto más lejano donde sopla el viento del norte, más allá de la región céltica, en una isla en el océano ártico, la cual tenía un tamaño semejante al de la isla italiana de Sicilia. La palabra hiperbóreos en lengua griega significa, los que habitan más allá del viento del norte. La Hiperbórea fue una isla ubicada en el océano ártico, muy cerca quizá a la gran isla de hielo Groenlandia, por lo cual podemos pensar que el frío, el hielo y los vientos helados del Boreas dominaban la isla y la cultura. Más, sin embargo, los antiguos historiadores nos mencionan cómo la isla de Hiperbórea era fértil, con un clima suave, lo que le permitía generar dos cosechas al año. Muy probablemente se cultivaba el trigo y todo tipo de cereales. Las leyendas contaban que allí, en Hiperbórea, había nacido la diosa Leto, la madre de los dioses Febo Apolo, dios de la medicina y de las plagas, y Artemis, la diosa del bosque y de la casa. Por tal razón, en una época muy antigua, quizás en épocas anteriores al año 2000 a.C., el dios Apolo visitaba frecuentemente la isla, donde recibía una gran veneración y probablemente ejercía cierto control en el clima que permitía que la isla se mantuviera cálida y productiva. En sus visitas, que duraron 19 años, el dios tocaba la citara y danzaba. En la ciudad hubo una ciudad consagrada a Febo Apolo y un hermoso templo de estructura esférica. En el templo y en la ciudad, sus habitantes tocaban la citara, entonaban cánticos, danzaban y entonaban plegarias en honor del brillante dios. También se menciona que la luna se ve más cerca de la tierra y que los que gobiernan el pueblo de los hiperborios son los Boreadas, los hijos y descendientes del dios del viento Boreas. Boreas es el dios del viento del norte. Fue hijo de los dioses titanes Astreo y Eos. Según las leyendas, este dios, conocido como raptor de doncellas, llegó a la ciudad de la Hiperbórea y allí se mezcló sexualmente con las mujeres del lugar y tuvo una descendencia semidivina que gobernó dicha cultura. Según cuentan las leyendas, los habitantes de Hiperbórea son de piel pálida, de ojos azules y de cabellos rubios. Estos eran felices, vivían exentos de enfermedades y sin conocer la vejez. No morían por enfermedad y la muerte solo les llegaba cuando estos así lo decidían. Arrojándose en el mar, en la isla jamás anochecía, siempre había luz solar y claridad, por tal le llamaban el país de la luz. En síntesis, los hiperborios en una época remota vivían en una edad dorada y maravillosa. La edad dorada de los hiperborios parece haber terminado de una manera no conocida. Lo que sí se sabe es que cerca del año 1570 a.C., en época del poderío de la ciudad de Misenas en Grecia, los hiperborios mandaban una corte a la ciudad de Delos con algunas ofrendas cubiertas de paja de trigo. En una ocasión enviaron una corte conformada por dos doncellas, Hiperoca y Laodice, acompañada por una escolta de portadores denominados Perfereos. Estas mujeres se quedaron en tierras griegas y murieron allí. No se conoce el motivo del deceso o del por qué se quedaron y murieron allí. Lo que se puede especular o tomar como hipótesis es que debido al duro clima que vivían para ese entonces en la isla, ellas prefirieron quedarse en tierras griegas, más cálidas y amenas para vivir. Las tumbas de estas mujeres hiperbóreas recibieron culto desde el año 1400 a.C. y se realizaron ritos en honor del recuerdo de estas. Las leyendas orientales mencionan que estos hiperbóreos hacia el año 1225 a.C. pasaban por una época de hambrunas, lo que los llevó a liarse con muchos pueblos etruscos, griegos, sardos, entre otros, para atacar a Egipto y posteriormente ser derrotados por estos últimos en la desembocadura del río Nilo. La tierra de Hiperbórea y sus hiperbóreos son todo un misterio. No se sabe con certeza en qué lugar se ubicaron. Unas tradiciones lo sitúan en Islandia, Dinamarca o Gran Bretaña. En Groenlandia o en algunas de las islas adyacentes a Groenlandia, en el Mar del Norte. El Mar Ártico. También se ha pensado que son descendientes de los antiguos Atlantes, cuya civilización se hundió en el mar hace casi 13.000 años. Algo que sería probable es que la civilización de Hiperbórea se extinguió hacia lo que se conoce como los periodos oscuros de la antigua civilización griega, entre 1100 y 800 a.C. Este periodo dio fin a muchos pueblos del sur de la península balcánica y del Próximo Oriente. Lo que sí es cierto es que hasta ahora el misterio de su civilización previve hasta la actualidad, gracias a los relatos de los antiguos historiadores como Herodoto, Diodoro, Ciculo, entre muchos otros, que mantuvieron viva la leyenda de los Hiperbóreos.